Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El chico ahí en Hidalgo al caer la noche se cuentan que por las calles pues se escuchan las cadenas y los lamentos. Una de las leyendas que nunca mueren y viene a colación perfecto para estas fechas. Las calles empedradas del Pueblo Mágico de Mineral del Chico Hidalgo guardan leyendas de fantasmas y aparecidos de personas que habitaron este lugar hace más de 200 años. Gabriel Mancera fue un comerciante originario de Tulancingo que se volvió rico trabajando estas tierras. Él tuvo que penar por estas calles durante todas las noches pues aquí solía resguardar sus lingotes de oro y de plata. Posteriormente llevarlos hacia la ciudad de Pachuca y ahí comercializarlos en todo el mundo. En el siglo XIX, una joven y hermosa mujer fue asesinada por su potentado padre que no permitió que se enamorara de un simple minero. Aquella bella doncella suele caminar por estas calles manifestándose viendo así el maleficio que su padre le impuso. Su rostro ha cambiado. Son los sabios ancianos quienes se encargan de contar historias de duendes y lloronas que se pasean por las calles poco iluminadas de mineral del chico. Cuentan que hace dos siglos en el pueblo minero los ladrones de la plata eran sancionados con una muerte espantosa y sus almas penan sin descanso. Como castigos, ellos eran arrastrados por estas calles, tirados por caballos, para que nadie más osara robar los tesoros que se extraían de esta comarca minera. Al caer la noche, estas almas caminan por las callejuelas de mineral del chico, arrastran cadenas y se aparecen por los rincones, porque en todos los santos, la creencia es que los muertos regresan para compartir con los vivos. Informó Edson de nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.